Bokeh Tú vivirás el amor y soñarás amor, 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 amor Bokeh, oye Bokeh, ¿dónde vas? Bokeh, mira Bokeh, ven acá Bokeh, oye Bokeh, ¿dónde estás? Bokeh, mira Bokeh Tú, tú seguirás este amor y soñarás amor, 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 amor Bokeh, oye Bokeh, mira Bokeh, ¿dónde vas? Bokeh, oye Bokeh, ven acá Bokeh, mira Bokeh, no sé mi amor, cuánto durará este amor que siento yo Yo, yo no canto más, si tú no estás, ay, junto a mí Bokeh, oye Bokeh, mira Bokeh, mira Bokeh, ¿dónde vas? Bokeh, oye Bokeh, ven acá Bokeh, mira Bokeh, tú, tú seguirás y jamás me dejarás amor, 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 amor Bokeh, oye Bokeh, mira Bokeh, mira Bokeh, ¿dónde vas? Bokeh, oye Bokeh, ven acá Bokeh, mira Bokeh, no sé mi amor, cuánto pasará, tan solo sé que quiero estar Yo, yo no canto más, si tú no estás, ay, junto a mí Aaaaaaah Aaaaah Bote, oye bote, mira amor, bote, mira bote, ¿dónde vas? Bote, oye bote, ven acá, bote, mira bote, ¿dónde estás? Bote, oye bote, mira amor, bote, mira bote, ven acá, bote, oye bote, ¿dónde estás?